de talento en México. En esta ocasión tenemos al señor Gonzalo Alonso, para quien les pido un muy fuerte aplauso, por favor. Y pues bueno, los dejo con él. Gonzalo, adelante. Buenos días, campuceros. ¿Quiénes de ustedes están durmiendo aquí? Órale. ¿Cuánto guerrero? Los admiro y los respeto, ¿eh? No, pero yo no lo podría hacer. No a los 41. Bueno, les voy a decir el plan de hoy. Y ojalá y estén de acuerdo. La presentación que traigo, literalmente, es como de 80 slides. Entonces, si me pongo a slide por slide, pasar por todo el asunto, los voy a dormir. Entonces, vamos a usar la presentación como un hilo conductor. Y les voy a ir platicando, primero, quiénes somos, qué hago, por qué estamos aquí parados, y por qué creo que lo que les voy a decir es relevante. Bueno, soy Gonzalo Alonso. Hoy por hoy dirijo Monster. Monster es el primer, la primera bolsa de trabajo en línea que nació hace 16 años en Estados Unidos. Y, bueno, a pesar de que nacimos siendo una bolsa de trabajo, evidentemente en 16 años hemos evolucionado muchísimo. Y ahora nos encontramos en una posición en donde, después de recopilar 16 años de data, de currícula, de entender qué es lo que está pasando del lado de los que están buscando trabajo y del lado de los empleadores. Ahora nos encontramos en este mundo en donde el talento está muy escaso. Lo que necesitan los empleadores no es necesariamente lo que nosotros les estamos dando a nivel de talento. Y esto es relevante para todos ustedes, ya sea que estén buscando talento para sus emprendimientos, sus empresas, o ya sea que se quieran colocar en algún lugar en el futuro. Entonces, lo que pretendo hoy es darles una visión desde el lado del empleador, de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está buscando allá afuera. Y entonces la pregunta obvia es, ¿y si este es el escenario de social media, por qué estás parado acá arriba? Bueno, estoy parado acá arriba porque, en realidad, donde se conjunta todo este problema y donde está la solución, creemos que es social media. Y ya dije social media dos o tres veces, cuatro, y voy a tratar de no decirlo más porque me parece uno de los temas más sobados y clichescos de los últimos años. Ahora resulta que todo es social media. Entonces, a mí me gusta más hablar, en nuestro caso, de talent networking, que es la forma en donde estamos encontrando talento en diferentes plataformas que tienen características sociales. Y bueno, vamos a platicar un poco de esto. Esto ya no es muy relevante. Bueno, entonces, como les decía, una de las cosas que hace Monster a nivel mundial es entender lo que está pasando y poner un índice. Y este índice no existe en México. Y es gravísimo no entender qué es lo que está pasando a nivel de contratación de gente y de necesidad de gente. Y en México todo lo que escuchamos es el índice de desempleo, ¿cierto? Parece que lo único que nos importa es cuánta gente no tiene trabajo. Y en Monster nos importan muchas más cosas y lo vamos a ver en esta presentación. Esa es una de las cosas que les quiero decir es, hace falta mucha data para entender qué es lo que está pasando en México a nivel talento. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Ok. ¿Cuántos de ustedes son empleados? ¿Y cuántos empleados? Emprendedores. Muy bien. Buena mezcla. 50-50, ¿eh? Bueno. Entonces, ya sean empleados o emprendedores, todos están, o empleadores, todos están sufriendo de diferentes problemas. Del lado del que está buscando trabajo o ya tiene trabajo, la pregunta es, ¿tengo el trabajo que quiero? ¿Tengo el sueño de trabajo que quiero? ¿O tengo que buscar mi sueño? Eso es de un lado. Y del otro lado es, ¿tengo el talento que necesito para llevar mi empresa al siguiente nivel? Y eso lo encontramos precisamente en social media. Y solamente recopilando datos es como lo vamos a poder lograr. En México, por primera vez Monster lo está haciendo. Y de hecho, aquí está Bajish, que es una persona que hace delivery en Monster. y una de las cosas que estamos tratando de entender es cómo juntamos toda esta data para poder entender mucho mejor el fenómeno de talento que hay en México. Ok. Esto es lo que normalmente ocurre en el sitio en Monster, de cómo la gente está buscando trabajo. Y a través de las plataformas sociales hemos recopilado muchos, muchos más datos. Raulín, ¿me regalan una botellita de agua por ahí? Perdón, ¿eh? Gracias, Stephanie. Y les enseño esta gráfica porque hay algo súper interesante, ¿no? Y todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué día, gracias, qué día es cuando la gente más busca trabajo en plataformas sociales, en donde sea? Y como pueden ver, el día es el lunes. ¿Y por qué el lunes? ¿No? Y evidentemente es porque venimos del fin de semana, ¿no? Y venimos de pasárnoslas a todo dar, de estar con nuestros amigos y en el ua ua, ¿no? Y entonces, ¿no? Y de repente el lunes llegamos a nuestro trabajo y nos sentamos y nos enfrentamos con la cruda realidad, algunos, de que ya no estamos en el ua ua y de que lo que estoy haciendo ahí probablemente no es lo que quería hacer, ¿cierto? Y entonces el lunes se dispara la alarma y nos ponemos todos a buscar nuestro trabajo ideal. Y esto está ocurriendo en las redes sociales. Y entonces nos metemos el lunes y el lunes es donde empezamos a buscar ahí. Y a mí me llama la atención dos cosas. La primera es que la mayoría de las búsquedas de trabajo se hacen desde tu trabajo, ¿no? Y eso es, me parece hasta en países, en algunos otros países sería hasta casi no ético, ¿no? Usar la plataforma de tu trabajo para buscar trabajo, ¿no? Y los otros lo hacen desde su casa súper deprimidos esperando que el lunes se encuentren trabajo. Entonces, y aquí el primer mensaje que les quiero dejar es tanto para empleadores como para empleados, como pueden ver en la gráfica, si bien es cierto que el lunes es el día que más se busca trabajo, la realidad es que todo el tiempo, como le pasa a Google, ¿no? Todo el tiempo hay búsquedas, ¿no? Y en el mundo laboral es igual. Todo el tiempo hay búsqueda de trabajo y todo el tiempo hay búsqueda de talento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de buscar trabajo? Asegurarnos de todo el tiempo tener una estrategia correcta ahí arriba en las redes sociales para poder estar en las diferentes plataformas, para poder estar ahí en el momento en el que se aparece la oportunidad. Y por la otra parte, y esto es probablemente lo más difícil, los empleadores no han entendido que ellos también tienen que estar ahí para capturar al talento. Y más adelante vamos a ver por qué esto es tan relevante. Entonces, vamos a platicar de algunos de los retos que estamos viendo que los empleadores en México tienen. Y bueno, muchos de estos, y no voy a leer los slides una vez más porque no los quiero aburrir, no los quiero dormir. Les prometo que subo esto a mi blog y ahorita les doy la dirección y después lo pueden bajar si quieren. Pero bueno, lo que más me preocupa de todo lo que están viendo aquí, y que esto es concretamente para Estados Unidos, lo que más me preocupa cuando lo traspaso a México es que la razón número uno por la cual la gente no se está empleando, adivinen cuál es. Alguien. El inglés. Y es completamente este... shockeante que en el año 2011, siendo vecinos de Estados Unidos, porque todavía en España lo entiendo, en España hay una actitud cultural a mantener el idioma y hay una lejanía de negocios en Estados Unidos. Pero aquí estamos atados al asunto, ¿no? Y me choquea que la primera razón por la cual no se está contratando la gente es porque no sabe inglés. Y entonces aquí, sin pena, a ver, ¿quiénes hablan inglés? Los que no hablan, lo primero que les diría es tienen que ponerse a aprender inglés porque el... y ahorita que estamos en Campus Party, el inglés es el idioma tecnológico, el inglés es el idioma de los negocios, nos guste o no nos guste. A mí particularmente no... no es que me guste o me disguste, sino lo veo como una herramienta de trabajo. Y bueno. Y de ahí se desprenden toda una serie de cosas en donde nos damos cuenta en Monster que hay un gap, hay un hueco, un delta entre lo que está ofreciendo el talento en México y lo que se necesita para que realmente los empleadores tengan el talento dentro de sus empresas para llevarlo al próximo nivel. Y es bien importante platicar de esto, sobre todo en las plataformas sociales, porque únicamente en las plataformas sociales es donde vamos a converger para poder, uno, cambiar este gap que hay, este hueco que hay y ahí entender qué es lo que necesitamos hacer de los dos lados para últimamente llevar al país al próximo nivel. Porque si las compañías que están trabajando en México no tienen el talento necesario, entonces estamos en un gran problema. Y aquí, el otro día, me choqueó mucho estar viendo las estadísticas académicas que hay en México. Y las estadísticas son patéticas. O sea, es decir, nosotros, enfrente de mí, por suerte está la elite de México. Porque todos ustedes quiero asumir que cuando menos estudiaron preparatoria. Levanten la mano todos los graduados de prepa. Ok. Esto, en México, es la anomalía. En México, la gente ni siquiera se gradúa de preparatoria. Uno de cada 200 personas está graduando de preparatoria. Y una de cada 500 obtiene un título profesional. Entonces, como pueden ver, tenemos un gran problema de competencia. Sin embargo, sin embargo, todo el ámbito digital y todo lo que está pasando allá afuera está cambiando eso de una forma radical. ¿Y qué es lo que creemos en Monster, que es la solución para este problema? el departamento más odiado de todas las empresas y el departamento más perseguido de todas las empresas, llamado la policía china a veces, los que corren a la gente. Y en Monster creemos que la solución junto con las redes sociales para el problema del talent gap que hay en México es recursos humanos. y cuando digo esto, normalmente en todos los foros se le paran los pelos a la gente y no lo puede creer, ¿no? Porque en serio, recursos humanos se ha ganado la reputación por muchos, muchos años de ser el departamento más árido, difícil. Pero increíblemente creemos que es ahora la piedra angular por la cual podemos cambiar este problema que tenemos en México y de hecho en todo el mundo del talent gap. y aquí traigo una... Esta foto me la pasó mi jefe y me encanta porque es muy poderosa y refleja mucho el modelo que veíamos en los ochentas y en los noventas de cómo funcionaba recursos humanos. Entonces, en los ochentas y en los noventas, que es más o menos la época en donde yo empecé a conseguir trabajo, este es el modelo. se estaban graduando un chorrísimo de gente, muchísimos, muchísimos candidatos y había tres o cuatro compañías transnacionales que tenían muy pocas plazas para esos candidatos. En mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé a graduar, a titularme de la universidad, tenía dos o tres compañías en mente y claro, siempre le tiras a... Entonces, yo quería trabajar para Yahoo, quería trabajar para Microsoft, quería trabajar para Oracle, quería trabajar para estas macro compañías, pero claro, Yahoo, Microsoft, Oracle, pues tenían tres, cuatro posiciones, era el boom, ¿se acuerdan? El boom de los noventas, Microsoft era, oh, Microsoft, ¿no? Y digo, por suerte yo, sí pude entrar a Microsoft, pero muchos amigos no y este era el modelo y de hecho, la única compañía que yo conozco hoy por hoy que sigue siguiendo este modelo es Google, ¿no? En donde reciben millones de millones de currículums diarios y solamente tienen algunas plazas. Pero la realidad, y esto es en serio la realidad, es que este modelo ya se cambió completamente al revés. y lo que estamos viendo hoy en día es que los empleadores están, los reclutadores están de este lado, todos empujando, porque hay cinco, seis, siete candidatos para cada puesto y no más. Y entonces empezamos a ver un fenómeno espantoso en todas las verticales en México, en algunas más marcadas que otras, por ejemplo, la publicidad es muy marcada, en donde está este robadero de personas y de talento y reciclado, lo que yo llamo el reciclado inútil de talento, ¿no? El director creativo que se pasa a siete agencias en cuatro años, ¿cierto? Y ahí obviamente no es que ese director creativo se quiera pasar y quiera tener esa rotación, es que cada vez le ofrecen algo mejor porque no hay otra persona a quien ofrecerle. Y entonces algo ha pasado muy curioso. Le hemos dado, le hemos pasado casi todo el poder de talento a esta generación que ahora llamamos generación Y, que les estoy viendo la cara y muchos de ustedes no son generación Y, pero en donde ellos escogen al empleador. Y entonces ahora me encuentro haciendo entrevistas tipo, ya no me preguntan cuánto voy a ganar, ahora me preguntan cuántos días de vacaciones tengo. y donde sean cinco días hábiles y después de un año de trabajar, olvídalo, no le interesa. Y ya no te preguntan cuál es la evolución profesional o cuál es el plan profesional de la empresa. Ahora te preguntan si colaboras con una ONG o si reciclas el papel o no reciclas el papel. Eso es lo que estamos viendo. Y eso también representa un verdadero reto en este hueco de talento porque los empleadores no están listos para eso. Los empleadores seguimos en un cassette, en un mindset de los ochentas y los noventas. Y ahí es donde una vez más las plataformas sociales se vuelven muy importantes. Porque solo ahí los empleadores van a acabar entendiendo todas estas cosas que le interesa al talento, a los candidatos, pero sobre todo van a empezar a mandar los mensajes adecuados a esos candidatos de lo que es la empresa, de quién es la empresa. No hay ningún otro foro en donde lo puedan hacer. Y por eso es tan importante hacerlo. Y este es un comparativo y una vez más después lo pueden ver con calma de lo que les acabo de platicar del modelo tradicional de reclutamiento contra lo que estamos viendo ahora, sobre todo en los mercados emergentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando en Monster? Aquí pueden ver, esta es normalmente la estructura corporativa más básica. De aquí nace todo el árbol porfiriano y aristotélico de las diferentes compañías. Entonces, tienes tu CFO, que en lo particular es, trato de que se vuelva mi mejor amigo lo más rápido posible. No te quieres pelear con el que firma los cheques nunca. Tienes tu CMO, ¿no? Para ventas, es el que se encarga de ventas. Tienes tu COO, que es el que se encarga de que todo funcione y de que los procesos estén ahí. Tu CIO, ¿no? Y aquí debe de haber algunos que quieran hacer eso, ¿no? Que es el que maneja toda la tecnología, escoja las plataformas, cómo nos vamos a conectar. Y nosotros ahora proponemos que en lugar de que haya una persona de HR, que además, si se fijan, nunca ocupa uno de estos puestos. HR siempre le reporta a alguien más, ¿no? Hay, 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 hay muchísimos modelos, ¿no? Hay quien escoge que le reporte a finanzas, hay quien escoge que le reporte operaciones, típicamente reporta operaciones. Nosotros decimos no. Nosotros decimos hagamos un Chief Talent Officer. Hagamos una persona cuyo único interés es conseguir el talento adecuado para la empresa. Más allá del cálculo de los sueldos y de la compensación y más allá de los paquetes de bonos, no, está cuidando el talento de la empresa. Y eso hoy por hoy no existe, mucho menos en los mercados emergentes y es algo que creemos que es muy necesario hacer. Y entonces, y hay otro factor que nos gusta aceptarlo, pero es la realidad. Después de todas las crisis que nos han pegado, pareciera que esto es el modelo de las oficinas, ¿no? Es decir, lo único que nos falta ahora es pedirle a la gente que arme su computadora cuando llega, ¿no? Y es un challenge. Es un verdadero challenge porque además ahora tengo que encontrar mejor talento porque la competencia está cada vez más fuerte en un lugar en donde hay poco talento y además no tengo los presupuestos para poder contratarlo. Entonces, me tengo que basar en armas que en los 80s y en los 90s no me tenía que basar, ¿no? Porque en los 80s y en los 90s te daba un cacho de la empresa, ¿no? Te doy equity, toma unas acciones o te doy los bonos, ¿no? Te doy el mega ultrabón, ah, ok, ya. Pero como ahora el paradigma ya cambió y no nos importa tanto eso y nos importan otras cosas, pero tenemos que seguir compensando a la gente, ¿cómo balanceamos este acto? O sea, ¿cómo entendemos por una parte lo que tenemos que comunicarle a este talento y por otra parte cómo lo compenso bien y me encargo de eso? Y parece que ese es uno de los retos porque claramente la gente ya no trabaja así. Aún las fábricas y ahora Monster me ha dado la oportunidad de, no sé cuántos de ustedes sepan un poco, pero yo estuve en Microsoft muchos, muchos años, estuve 10 años en Microsoft, estuve casi 6 años en Google manejando varios países y demás y claramente ni Microsoft ni Google tienen estas operaciones, pero te malacostumbras, ¿cierto? Sobre todo después de trabajar en Google te malacostumbras. Pero ahora el Monster que me ha tocado acercarme a todo tipo de clientes en Guadalajara, en Monterrey, que tienen empresas, te das cuenta cómo hasta las fábricas han cambiado. O sea, el talento que se requiere en las fábricas y lo que está pasando. Y entonces ahora nos pasó algo con un hospital en México muy chistoso. Este hospital en México tiene un problema gigante de rotación de enfermeras. Tiene casi 70% de rotación de enfermeras. Y entrenar a cada enfermera les cuesta casi 10 mil dólares. Entonces imagínense el gasto que es continuamente estar entrenando enfermeras para que se les vayan. Entonces cuando llegamos con ellos y les dijimos oigan, me parece que no están buscando el talento adecuado, me parece que nos decían no, sí, nuestras enfermeras son muy capaces. Y yo les decía obvio, sí son muy capaces. pero su personalidad, sus elementos de talento más básico probablemente no son los adecuados para este lugar. Y entonces lo que hicimos fue entender y una de las cosas que nos decían es y estas personas no están en internet, las enfermeras no están en internet. ¿Y por qué no están en internet? Porque no tienen computadoras propias la mayoría de ellas. No, a ver, perdón. Entonces, la primera cosa que hicimos fue romper con el mito de que no está en internet porque resulta que todas las enfermeras tienen perfil de Facebook, ¿no? Obvio. ¿Dónde creen que las enfermeras se burlan de los doctores? Por Twitter y por Facebook, obvio, ¿no? Porque además los doctores no se crean que tratan de lo mejor al staff de enfermeras. ¿Dónde creen que las enfermeras se enteran de otras oportunidades laborales en otros hospitales? En Facebook, en Twitter. Y entonces, cuando los logramos convencer de eso, ¿qué creen que empezó a pasar? Empezaron a encontrar el talento adecuado a través de todas estas plataformas sociales. Entonces, claramente esta idea ya no funciona. Los voy a dejar leer un segundo este chiste. ¿Dónde creen qué es el paradigma hoy en día? Los empleados no se deprecian. Y eso es algo que es un modelo también de los 80 y en los 90 y es muy típico del empleador y del que buscaba empleo. Y el fenómeno más común y el que han escuchado estoy seguro todos es ¿cómo lo voy a hacer para conseguir trabajo después de los 40? Como si el pasar de los años nos depreciara como empleados. Y la realidad de hoy en día es que las plataformas sociales están trayendo algo ahí muy importante y es que no importa tu edad lo que importa es tu talento. ¿Y por qué se vuelve tan evidente en las plataformas sociales? Porque tuiteamos con niños de 10 y con adultos de 90 y mi abuela tiene su perfil en Facebook. Es impresionante lo que está pasando allá afuera. Entonces este mito de que a los 40 después de los 40 ¿cómo lo voy a hacer para conseguir empleo? Hoy por hoy las plataformas sociales ya nos están ayudando a cerrar ese espacio y enseñarle a los empleadores y enseñarle al talento también de que no se deprecian de que tienen valores y tienen talento muy, muy, muy puntual. Y claro lo que lo que platicábamos es que los paradigmas han cambiado completamente. Seguramente el talento hoy para algunas compañías ya no lo encuentras en la oficina ¿cierto? ¿Cuántos community managers debe de haber aquí en Campus Party ahorita que desde su casa se encargan de manejar muchísimos grupos de comunidades y demás? Y entonces el talento hoy en día también exige ciertas cosas de su personalidad ¿no? Hay quien quiere trabajar en la playa hay quien tiene hijos y quiere trabajar con sus hijos y hay bichos raros como yo que prefieren pararse e irse a la oficina. Yo después de mi experiencia en Google decidí tomarme un año sabático y no pude. No pude. No puedo estar en mi casa todo el día contando las arañas que entran. Hay quien sí pero lo importante es encontrar ese espacio para cada quien y una vez más a través de las diferentes plataformas tecnológicas que estamos viendo creemos que podemos cerrar ese gap. Y entonces y por último el impacto de las nuevas generaciones es impresionante ¿no? Está cambiando completamente la forma en la que pensamos. Hay una compañía que se llama Tower Spirings algunos de ustedes la deben conocer. Tower Spirings se dedica a hacer data acerca de cosas como salarios. Entonces tú vas cuando abres una compañía y quieres saber cuánto pagarle a tu director de marketing vas con Tower Spirings y preguntas oigan cuánto cuesta un director de marketing en México pagas y te dan el dato. Una de las cosas que está dando cuenta Tower Spirings es que en el nivel de entrada salarial en lugar de estar subiendo está bajando porque los candidatos que entran a trabajar se dan cuenta que prefieren sacrificar salario por lo que quieren hacer con su vida y con su talento. fíjense qué significativo es eso. Estamos por primera vez en muchos muchos años estamos viendo una generación que no está anclando todos sus valores o la mayoría de sus valores en dinero sino en características. Les digo algo muy importante que está pasando las compañías que están bloqueando cosas como Facebook para sus empleados están teniendo más rotación de empleados porque los empleados quieren entrar a Facebook y sienten que le están invadiendo su privacidad cuando no los dejan entrar. es muy impresionante. Entonces esta es la última lámina que les quiero enseñar para que se traten de identificar dónde están ustedes o traten de identificar cuál es el talento que quieren encontrar. Y son estas tres personas. El primero es el que está buscando trabajo activamente y nosotros en Monster creemos que concretamente esa persona es el que probablemente menos valor le puede dar a la compañía que sigue. ¿Por qué? Porque seguramente acaba de perder su trabajo y está desmotivado o no está contento en su trabajo o no está ganando lo suficiente. Entonces los drivers por los cuales está buscando trabajo igual y no son los ideales. Después del otro lado de la balanza tienes al pasivo. el pasivo es aquella persona que está buscando trabajo pero ya saben oye ¿qué está haciendo buscando trabajo? ¿no? Y lleva unos meses ¿no? Y es el que en la comida familiar el domingo y la mamá le dice ¿ya encontraste trabajo? Y le dice tengo dos citas la próxima semana y por último está el que llamamos el poist el sentado y este para nosotros es el más importante porque es el que está contento en donde está trabajando está motivado parece ser que sabe a dónde quiere ir en la vida pero ¿qué creen? Si le llega la oportunidad ideal en el momento ideal puede que yo agarre ese talento y me lo lleve a mi compañía. ¿Dónde creen ustedes que se están presentando esas oportunidades ideales? en las plataformas sociales estamos encontrando que ese es el momento de apertura en los candidatos en donde podemos llegar y sembrarles esa esa semillita y decirles oigan esta compañía puede que te interese este puesto puede que te interese y esto es algo que de los dos lados de la ecuación nos tenemos que dar cuenta nos tenemos que dar cuenta del lado del empleador ¿cierto? que que ahí es donde puede encontrar y traccionar ese talento pero a ustedes les digo algo muy importante ojo porque los empleadores están buscándolos ahí ¿no? y ustedes están están viviendo esa vida digital ¿no? y tienen que tener cuidado porque en algún momento esa vida digital se va a cruzar con su vida profesional y van a van a aparecer esas oportunidades entonces es muy interesante lo que está pasando ahí en término de las dos ecuaciones bueno ahora ¿qué es lo que me preocupa? lo que me preocupa es que en un mundo ideal todo lo que les acabo de platicar está perfectamente balanceado y entra en la economía mexicana y demás pero cuando me doy cuenta que en México todo lo que queremos producir son abogados ingenieros y arquitectos en serio señores me preocupa y me preocupa porque no estamos encontrando suficientes lugares para abogados ingenieros y arquitectos sobre todo en un país en donde no nos distinguimos por ser el país más emprendedor del mundo porque en un país emprendedor tú te puedes titular de lo que se te pegue la gana y después hacer lo que se te pegue la gana entonces yo me titulo de ingeniero y acabo abriendo un puesto de choripanes perfecto pero en México no es el caso y hay otras carreras que hay una gran necesidad y que sencillamente no estamos produciendo el talento que necesitamos en ella les voy a poner un ejemplo muy preciso contaduría contaduría acaba de desaparecer del ANAWAC se acaba de fundir con finanzas en el ITAM el TEC a nivel nacional a nivel nacional tiene 12 estudiantes de contaduría están seriamente pensando en cerrar la carrera y sin embargo si algo necesitan las empresas en México son buenos contadores porque nuestra plataforma fiscal es un asco y cambia cada 6 meses ¿no? y estamos en una situación bastante precaria en recolección de impuestos y demás y sin embargo no estamos generando contadores ¿sabían ustedes eso? no el país tampoco lo sabe y eso me preocupa me preocupa que veo una industria gigante alrededor de lo que son comunidades digitales diseño digital comunicación digital generación de contenido digital pero ¿cuántas carreras formales académicas hay que contengan un programa académico para formar un verdadero community manager? no un vendehumo ojo un community manager no existe y más allá de eso si yo ahorita le echo el reloj para atrás y tuviera no sé 24 años y llego con mi papá y le digo papá voy a ser community manager sasquatch no sé qué pasaría ahí y sin embargo la realidad que desconoce mi papá es que allá afuera hay una gran necesidad por este grupo de talento entonces el mensaje con el que les quiero dejar aquí son dos el primero es México necesita talento en muchas áreas y nosotros culturalmente tenemos que romper esta idea de que únicamente los doctores los ingenieros y los arquitectos son los que valen la pena ¿no? dile que soy ingeniero ¿eh? no tenemos que y para que esto ocurra el mensaje tiene que llegar a la academia y tiene que llegar a todas partes para ponernos al día en estos diferentes hoyos de talento que tenemos que ir generando entonces eso es una cosa y la segunda cosa que les quiero dejar en la cabeza es que si algo nos queda muy claro en Monster es que los próximos probablemente cinco años toda la generación y tracción de talento la vamos a ver en plataformas digitales toda cada vez más nos vamos a ir despegando de esta idea loca de comprar bases de datos para encontrar talento ¿no les parece súper extraño tratar de encontrar talento a través de una línea de datos? me hace mucho más sentido ver el perfil ¿no? de la persona bueno y eso es lo que lo que tenemos que hacer en los próximos años porque si no armamos a las empresas del talento adecuado y no aceleramos la creación de talento en México y después en medio encontramos el lugar en donde se funda todo esto que precisamente son todas estas plataformas de las que hemos estado hablando entonces no vamos a llevar al país a donde lo queremos llevar en los próximos probablemente 20, 30 años y es el mensaje que les quería traer en un sábado a las 12 del día quiero dejar un rato abierto para que para que platiquemos no necesariamente me tienen que preguntar de esto que vimos concretamente muchas gracias por su tiempo y hay muchas más personas de las que yo pensé que iba a haber creí que iba a haber dos o tres incluyendo a mi esposa entonces muchas muchas gracias por estar aquí muchas gracias a Raúl y a Campus Party por invitarme y estoy abierto a sus preguntas en cuanto a lo que comentabas de que ¿cómo te llamas? Lucía hola Lucía hola comentabas que las universidades como el ITAM el TEC están eliminando su carrera de contaduría y bueno le quisiera comentar que hay un fenómeno totalmente contrario en lo que es el Instituto Politécnico Nacional que es donde yo estudio en la Escuela Superior de Comercio y Administración en ambas en Tepepan y en Santo Tomás que es donde yo estoy los contadores son los que abundan o sea a nosotros licenciados en negocios internacionales nos ven así como que de rojo de pobrecitos nunca van a encontrar trabajo México lo que necesita son contadores entonces todas estas personas que van en mi escuela no están enterados de que varias universidades están quitando su carrera o sea están quitados de la pena de que contaduría siempre ha tenido trabajo y siempre lo va a tener y todas las demás carreras pueden ir y venir y los contadores van a ser como las cucarachas o sea todo el tiempo las vamos a necesitar no sé cómo cómo veas tú ese planteamiento que ellos tienen bueno lo veo mal o sea es como una visión muy arrogante de tu profesión ¿cierto? o sea así como voy me necesitan y me necesitan y se acabó yo no estoy de contaduría no no ya lo sé estoy hablando del grupo de personas que piensan así lo que ciertamente sí creo y ahí sí le doy un poco de razón a Litán es que si encontramos que en la naturaleza de una profesión o una carrera hoy en día ya no encuentra toda la satisfacción que necesita el estudiante si tenemos que hacer algo para ellos y creo que es el caso de contaduría contaduría tiene dos problemas específicamente el primero es la reputación ¿cierto? en nuestra cabeza tenemos la percepción de que los contadores son cuadrados aburridos serios y no necesariamente estoy seguro que si le das dos whiskoles a un contador se pone tan tan contento como el de junto ese es el primero pero la segunda es que la naturaleza de la carrera es muy aburrida sobre todo porque para cuando te gradúas ya cambió la miscelánea fiscal entonces en realidad un contador nunca deja de estudiar y eso es lo que tienen que vender correctamente creo que Litán fue muy inteligente fundiendo las carreras y dándole también un ámbito más financiero y eso los va a emocionar un poco más lo que me asusta es que no sé si van a salir preparados como deberían de salir preparados por fundir las carreras es un experimento hay que ver pero la alerta a nivel nacional es que el poli no puede ser la única institución produciendo contadores entre otras porque cada institución tiene una visión diferente de educación una filosofía diferente de educación y precisamente esa diversificación de pensamientos esa universalidad por lo que se llaman universidades es lo que hace las fuentes de talento muy ricas y en México eso no lo tenemos y es lo que les digo es una de las cosas que estamos notando en Monster y se vuelve cada vez más difícil encontrar ese talento y es un llamado a México para todos tenemos que hacer algo y llenar esos huecos de talento el poli no puede ser el único que nos dé contadores voy a aprovechar que estoy aquí cerquita bueno a mí me gustaría preguntarte en qué ramos empresariales se contratan más personas relacionadas con el social media con la cultura digital y qué pasa por ejemplo con algunos estados en donde se nota muy poco profesionalismo principalmente en áreas de comunicación es decir ellos prefieren contratar a una persona que haga mal las cosas que tener a una persona profesional y parece una cosa generalizada ahí es donde yo creo que uno puede como tener cierto emprendimiento pero la cosa generalizada está en que de pronto a lo mejor tú quieres hacer como un muy buen noticiero o una muy buena página y sabes que pues nadie te la va a comprar porque prefieren comprar algo barato y el mercado está así y las empresas están así entonces ves como un panorama de poco profesionalismo generalizado o bueno al menos en el estado donde yo vivo que es el estado de Morelos entonces pues no sé me gustaría saber qué opinas ok tu primera pregunta igual aquí Raúl me puede ayudar un poco y lo que yo más estoy viendo es que la mayoría de las personas que están haciendo community management y todo esto vienen de comunicación diseño mercadotecnia ¿no? ¿te parece? ok y eso está mal y te voy a decir por qué eso está mal ok porque yo no puedo poner a un diseñador a manejar una comunidad de doctores ¿ya me entendiste? y yo no puedo y mi buen amigo Efraín Mendicuti que no sé cuántos de ustedes lo conozcan pero es un tipazo el Efra dice algo que me encanta dice para saber de marketing digital lo primero que tienes que hacer es saber de marketing y suena como muy básico y muy obvio pero neto tiene toda la razón ¿no? y de repente obviamos cosas porque la tecnología no está ganando y los negocios no están ganando entonces lo que yo pienso puntualmente de de dónde están viniendo estos community managers y demás es que no todos están viniendo de la zona adecuada porque estamos obviando que porque estudié comunicaciones y me enseñaron a escribir puedo manejar una comunidad y en papel suena muy bonito pero en la realidad gente que se dedica a eso seriamente como Raúl se dan cuenta que no es así entonces si bien necesitas un comunicólogo que te ayude y un diseñador que lo haga bien los community managers del futuro van a ser gente muy especializada en sus diferentes comunidades diarias y te voy a poner un ejemplo en ventas sobre todo en ventas digitales eso ya pasó o sea Google el que maneja la vertical de Google de viajes y vende publicidad de viajes es una persona que viene del ámbito de traveling ¿no? y la que maneja CPG viene de Walmart y porque ventas digitales ya evolucionaron a entender que es más fácil agarrar a un economista que maneja ventas o compras en Walmart y convertirlo en un vendedor digital que agarrar a un comunicólogo y convertirlo en un vendedor digital de CPG o sea no tiene ningún sentido eso es contestando a la primera parte de tu pregunta tu segunda pregunta y justamente estaba platicando con Isopixel de eso antes de empezar la presentación yo estoy bien preocupado estoy bien preocupado porque yo vengo del ámbito digital yo nací en el ámbito de la mercadotecnia en Microsoft de ahí me moví a MSN y de ahí abrí Google México que fue la primera operación de Latinoamérica de Google y me fui a manejar Google Latinoamérica a Buenos Aires y algo que he visto ya desde hace muchos años es que la cantidad de personas que están vendiendo humo crece y crece y crece y están prostituyendo completamente un ecosistema que pudo haber sido muy interesante y que todavía se puede salvar entonces tenemos una cantidad de personas que dicen que saben de plataformas sociales y que dicen que saben de estrategias sociales pero cuando se ponen a ejecutar todo lo que hacen es un cochinero espantoso dejan mal parados a sus clientes y le echan a perder el futuro y el ecosistema a los que si se están profesionalizando y si están haciendo las cosas bien el problema que yo veo principalmente es que no hay estándares no hay estándares de nada o sea no hay una certificación no hay ni siquiera el IAB tiene una sección dedicada a este espacio de cultura digital entonces creo que rápidamente alguien tiene que hacer algo para empezar a dar a los clientes una garantía de que las personas que están trabajando sus plataformas sociales saben lo que están haciendo correctamente y no te preocupes no es un tema de Morelos es un tema de de teoría toda Latinoamérica eso lo veo en Argentina lo veo en Perú lo veo en Chile en algunos en algunos lugares lo veo más exacerbado que en otros pero en Argentina lo veo muy exacerbado este de hecho tienen todo mundo aquí tiene que seguir a Ladriguru todo mundo porque este Ladriguru en Twitter nos da una muy buena un muy buen termómetro de cuánto bullshit se está vendiendo allá afuera y entonces así empiezas a detectar que está bien que está mal y demás es un problema y espero que evolucione muy rápido has de tener mucha competencia desleal o sea muchos cuates que dicen que hacen las cosas y no no saben cómo hacerlas perdón los estoy viendo todos tenemos toda la mañana si quieren que tal soy Isvaldo este para tu manera de ver y tomando en cuenta la situación de México ¿cuál tendría que ser el background ideal para un community manager? yo creo que un un community manager este ideal es un hombre renacentista y esas carreras ya no existen hoy en día y te voy a decir que como yo veo un hombre renacentista es un cuate que tiene un tronco común de carrera que es sumamente rica culturalmente hablando y después hay una evolución a entender muchas áreas diferentes de importancia básica y la verdad es que son siete u ocho o sea son las mismas verticales que vemos en todos los negocios pero metiéndose un poco a cada una de ellas es como va a lograr cierto nivel de especialización para después atender muy bien a sus clientes pero este diseño que en mi cabeza suena como más o menos ideal no existe la academia no lo contempla es más si fuéramos con algunos de los rectores de las universidades probablemente me escupe en la cara si le digo esto porque le estoy esto es muy interesante le acabas de pegar a un tema que me encanta y yo escribí un libro que se llama La revolución horizontal lo escribí con Alberto Evalos y lo que dice la revolución horizontal es que precisamente pasamos de un mundo en donde todo era vertical a un mundo en donde todo es horizontal y que quiero decir por eso el ejemplo que pongo son los vinos en los ochentas y los noventas el más cool era el que el que más sabía de vino así de de la profundidad entonces lo probaban y hasta hacían así fiat hacían así vertical huele a moras con acento a café es un super especializado los ochentas y los noventas nos mostraron un mundo muy especializado a partir de las plataformas sociales explota este mundo verticalizado y nos horizontalizamos completamente y que es lo que estamos viendo hoy en día estamos viendo un mundo en donde este la gente no es vertical nuestra sociedad no es una sociedad vertical vean cuánta persona cuánta gente ve cine de arte hoy en día contra cuántos ven la última película de Jim Carrey este ¿por qué? porque Jim Carrey te presenta una cosa así muy poco profunda ¿no? y un polaco loco que hizo la película te presenta una onda súper vertical entonces y si algo Google nos ha mostrado en los últimos cinco años es que hay gustos para todo ¿no? es un mundo horizontalizado completamente está a quien le gusta Justin Bieber pero está también a quien le gusta el grupo ruso de heavy metal oscuro entonces mi pregunta es ¿por qué seguimos preparando agentes a las personas a los jóvenes con una estructura verticalizada te tienes que memorizar la historia te tienes que memorizar el no sé ¿y por qué no estamos preparándonos para lo que viene para lo que nos está presentando claramente este nuevo paradigma digital que es una sociedad que ya se horizontalizó nos guste o no nos guste les recomiendo mucho que lean un libro de Alessandro Baricho que se llama Los Bárbaros y lo que dice Alessandro Baricho es que ya de alguna forma volvimos a la barbarie en el sentido horizontal hemos generado una sociedad en donde sí efectivamente lo que le gusta no es el vino este de 1902 lo que nos gusta son los vinos australianos que lo probamos y nos sabe a todos igual ¿no? ¿por qué creen que la Coca-Cola es tan importante? ¿por qué sabe igual en todas partes? ¿por qué creen que McDonald's es importante? ¿por qué sabe igual en todas partes? vivimos en un mundo horizontalizado y estamos educando a la gente verticalmente y eso me preocupa te contesté ¿cuánto tiempo tenemos Raúl? ¿tenemos otro rato? buenísimo a ver bueno gracias primero que nada por la plática muy muy buena segundo quisiera comentar rápidamente que en unas estadísticas que estaba analizando el mes pasado me di cuenta que el 80% de la currícula de México tiene errores ortográficos y no nos damos cuenta al momento de enviarlos a recursos humanos un ejemplo un ejemplo de esto es ¿cuántos de aquí que estamos presentes tenemos el acento en la palabra inglés? llegan currículums que dicen 90% de inglés es decir ¿estás ejercitado o qué pasa? o realmente le ponen la palabra inglés el acento es un problema que la verdad se está dando mucho en recursos humanos y está haciendo un filtro para hacer una contratación el segundo es que hay gente que está poniendo pues prácticamente no está poniendo lo que su desempeño vaya está poniendo como lo que hace el día a día llego temprano hice tantas y no ponen ese énfasis en el talento que realmente tienen y en los logros que han hecho exactamente entonces la verdad es que si podemos cambiar esa parte en nuestros currículums vamos a obtener un mejor empleo y también la otra es tenemos que vendernos todo el tiempo todo el tiempo vendernos en las redes sociales vendernos entre nuestros amigos en el buen sentido de la palabra vendernos entre nuestros familiares porque nunca sabemos cuándo nos pueden recomendar tanto para manejar una cuenta de community manager un diseño de una página web hacer una campaña de marketing siempre tenemos que estar en pleno en plena venta y rápido una experiencia que tuve con recursos humanos hace un par de meses fue una chica que me pidió nada más mi facebook mi twitter y mi linkedin fue todo lo que me pidió y me dio la entrevista es decir si no tenemos perfiles ahorita en redes sociales estamos en el hoyo así es ya no es ya no es nada más tener correo electrónico ni messenger así es perdón ella lleva años te lo prometo que ahorita te en serio y ya te voy a ti también hola yo soy Mónica hola Mónica retomando un poco de lo que dices acerca de los perfiles no es nada más mi perfil es el perfil de las personas que están con nosotros y eso es algo que no se toma mucho en cuenta cierto o sea compórtate que es lo que le digo yo a mis hijos como si fueras hijo mío y como si todo el mundo lo supiera porque luego de repente son unas fotografías y unos comentarios y unas cosas que dices no puede ser a quien le interesa ver borracho al amigo que voy a contratar esa es una la otra es que creo que siguen pensando como muy verticalmente curiosamente porque yo ahorita estoy escuchando que si comunicólogos diseñadores gente como muy dedica a esa parte pero se olvidan que dentro de las otras carreras también habemos personas creativas nuestra estructura es distinta yo por ejemplo soy abogado técnico en urgencias médicas y empecé a estudiar guía Montessori entonces y tampoco doy la pinta una mujer renacentista ves es si no doy la pinta eso es lo que les estaba diciendo eso es exactamente el perfil tú eres la community manager ideal en mi cabeza porque estoy abierta a muchas cosas a las que sean y estar abiertos a lo que sea sin que nos importa la edad las circunstancias eso nos abre un panorama increíble de todas las formas posibles y ya por último creo que también paradójicamente es necesario que la persona que se dedique a determinadas áreas esté especializada en ellas aunque tengas asesoría de alguien más el lenguaje de un abogado por ejemplo el otro día platicaba con un este un chavo que conocí aquí la palabra migrar para un ingeniero significa una cosa y para un abogado significa otra por supuesto entonces no puedes entrar a hablar como comunicólogo en una comunidad de abogados si no tienes el vocabulario porque no te van a entender por eso decía que tiene que ver como un tronco común y después una serie de especializaciones y de ahí te vas exacto y tienes que cubrir varias además déjenme echarles dos comerciales rapidísimo uno es que precisamente para separar su mundo profesional de su mundo facebookero loco Monster tiene una aplicación buenísima que acabamos de lanzar que se llama Be Known en Be Known lo que haces es poner todo tu perfil profesional dentro de Facebook pero no se mezcla con tu perfil abierto de Facebook entonces la idea es que cuando des cuando des tu Facebook en lugar de dar tu URL de Facebook normal Das to Be Known que lo encuentran en Facebook y que van a encontrar toda tu actividad profesional ese es un ese es un un tip que les que les quiero pasar este el segundo tip que me olvidó mejor conté otra pregunta por allá sí hola me llamo Gerardo y bueno sabemos que el año que entra el año que entra es sí perdón el año que entra pues es año electoral presidencial y bueno son tiempos un poco complicados y la verdad es que es de mucha incertidumbre para muchas empresas entonces mi pregunta va es cuál es tu perspectiva o cómo ves en cuestiones de oportunidades de trabajo para estas empresas porque muchas veces se traduce en presupuestos cuánto vamos a designar para nuevos talentos etcétera entonces cuál es tu perspectiva al respecto al respecto perdón no entiendo bien tu pregunta de conseguir trabajo en esos tiempos en esos tiempos ah ok a ver las elecciones y si voy a tomar tu pregunta no te preocupes las elecciones siempre traen oportunidades siempre a mí lo que me da miedo es la cruda no la borrachera si me entiendes porque me da miedo que todos esos empleos que se abran durante épocas electorales son bastante golondrina y después si no preparamos el paso siguiente se caen muchos de esos empleos entonces va a haber muchas oportunidades muy interesantes el chiste va a ser después mantenerlas yo soy René hola René nosotros como empleadores pequeños no tenemos un área de recursos humanos en busca de talento en lo cual si podemos llegar a ofrecer una compensación bastante digna pero yo no tengo toda una infraestructura y me he llevado unas sorpresas donde recluto gente se venden bien podemos tal vez identificar que tienen talento del área de su área cognoscitiva que saben pero después la actitud la forma en que actúan te das unos chascos tremendos sobre todo ventas ventas marketing y en general lo que digamos las carreras bla 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 no se preocupen yo estudio una carrera bla 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 y después quitarte a esa persona te cuesta mucho volver a contratar todo el proceso es carísimo porque no nos has hablado bueno esa es una de las recomendaciones pero al final nosotros tenemos a la persona en nuestro escritorio frente las entrevistamos y creo que no soy bastante bueno para reclutar que podemos hacer contratarnos en serio te voy a decir porque porque te va a salir más barato que yo te haga una solución de tu tamaño para que tracciones el talento adecuado y no solamente para esa posición que estás buscando miren yo creo que hay un error súper grave cuando buscamos talento nosotros queremos buscar talento únicamente en el momento en el que se abre la posición para el talento que estamos buscando ¿cierto? o únicamente cuando nos liberan el presupuesto para contratar en las empresas más grandes para contratar esa posición en mi cabeza tu estrategia de reclutamiento es always on siempre tiene que estar prendida ¿dónde está Pau? Pau hola Pau Pau es mi reclutadora en Monster y Pau ¿qué te digo? ¿cuándo buscamos vendedores? todo el tiempo todo el tiempo se buscan vendedores y es más soy cruel ¿sabes qué hago? cuando llegan con Pau digo en voz alta ¡ah! ya llegó otro candidato de ventas y la gente sabe que ya no tengo heads la gente sabe que ya no puedo contratar más gente ¿tú sabes qué quiere decir? quiere decir mueve las nalguitas compadre porque eso se va a poner duro lo que te quiero decir es si nosotros Pau que filtra cualquier cantidad de personas y nosotros que tenemos metodologías ya muy bien hechas para entender hacemos tres cosas muy interesantes sobre todo dos que me interesan hacemos el match y lo hacemos de forma tecnológica y humana y después hacemos el acquire que es igual de importante y eso para una pyme delegalo tenemos soluciones que son de tu tamaño y para ti y te vamos a quitar ese peso encima y te vamos a hacer una solución always on perdón por el chuletazo a todos no era mi intención vender monstruos hoy en la mañana pero sí creo que una pyme tiene muchas cosas más importantes en que preocuparse como vender que estar rotando y entrevistando candidatos es mucho mejor que yo te mande dos y te digas coge el que quieras estoy seguro que te van a funcionar reduces el rango de error muchísimo yo me dedico a eso tú no hola Gonzalo sí acá 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 nos preguntan en twitter ¿cómo puedo perder el miedo una persona que dará el paso de dejar un trabajo ajeno a su profesión para aventurarse a encontrar el trabajo ideal? me intriga más los ritmos que se crean cuando no se ha ido a la educación es muy difícil es muy difícil se necesita se necesita valor se necesita mucho mucho valor pero yo al final del día sí creo algo y ayer se los decía a mi equipo yo todos los viernes hago una junta y los trato de inspirar no siempre lo logro pero trato y les decía que al final del día en Monster lo que hacemos es cambiar vidas y para mí eso sí me inspira saber que lo que estoy haciendo le cambia la vida al otro entonces lo que le diría a esa persona es lo primero que tiene que hacer es saber hacia dónde quiere cambiar porque lo que no puedes es dar un paso al vacío sin porque eso se llama suicidio entonces pero lo más fácil es darse cuenta que nunca es tarde para empezar nunca 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 o sea conozco personas de 60 años que se están titulando de carreras que siempre soñaron hacerlo el problema es que tenemos responsabilidades y tenemos un bagaje que nos cuesta mucho trabajo manejarlo pero si eres responsable encuentras la forma de cómo hacer eso y te sales muchas personas tienen el sueño de empezar algo nuevo pero nunca le han dicho a su pareja eso díganselo a su pareja igual y los dos encuentran la forma en cómo solucionarlo díganselo a su amigo pero lo primero que necesitas es valor y determinación eso no cabe duda cambiar es lo más difícil bueno pues muchísimas gracias Gonzalo quiero que le den por favor un muy fuerte aplauso a Gonzalo por la excelente conferencia que nos acaba de regalar y vamos a darle un agradecimiento por el compromiso entregado y su valiosa participación en la conferencia escasez de talento muchísimas gracias otro fuerte aplauso para Gonzalo por favor gracias hola mamá bueno pues muchísimas gracias